Ahora que yo quería tener mi madre viva Pregunto por mi lira, me contesta el dolor Ahora que yo quería tener mi madre viva Pregunto por mi lira, me contesta el dolor Pregunto por mi madre Hijo del Venturado Que yo en estos momentos supe que se murió Adiós digo a mi lira, adiós fieles amigos Siempre les recomiendo que no dejen de tocar Adiós digo a mi lira, adiós fieles amigos Siempre les recomiendo que no dejen de tocar Al mundo lo maldigo Maldigo para siempre que el que no tiene madre no tiene en quien pensar Adiós madre querida Te vas me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Adiós madre querida Te vas me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Qué triste me dejaste Tus últimas plegarias Que yo en estos momentos te pido de favor Maldigo para siempre que el que no tiene madre no tiene en quien pensar Maldigo para siempre que el que no tiene madre no tiene en quien pensar Maldigo para siempre que el que no tiene madre no tiene en quien pensar